Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La semana pasada tuvimos una jornada tranquila con poco movimiento, volumen y oscilación entre 20.70 pesos por dólar y 20.75 pesos por dólar, la gran parte de la jornada. Esto por el feriado norteamericano. Durante la operación nocturna, el precio llegó a tocar niveles de 20.62 días en la parte baja y el máximo ha sido hasta el momento 20.7640 en el spot. Al momento, el precio de Yoku se ubica sobre 47.13 dólares por barril y la mezcla mexicana sobre 39.80 dólares por barril. Esto después de que Arabia Saudita comentara a Alopec que no asistirá hoy lunes a las conversaciones previstas con productores ajenos al grupo y en donde el tema principal seguirá siendo el recorte en la producción. Estimamos entonces un rango inicial sobre 20.62 y 20.68 pesos por dólar. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.